bienvenidos a universo es y pasamos rápidamente con este segundo vídeo del día de hoy que creo que será básicamente un flash informativo y establemos hablando al respecto de la selección mayor y también de la selección sub 20 recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios suscríbete comenta y comparte con tus amigos y sin más arrancamos y empezamos rápidamente hablando de la selección mayor que podría jugar no sólo uno sino que dos partidos amistosos en el mes de marzo y esto aprovechando por supuesto la ventana fifa o la fecha fifa así lo confirmó el presidente de la comisión de regularización de la fed food humberto sainz las negociaciones están bastante adelantadas dijo puedo confirmar que tenemos arreglado un partido en la fecha fifa de marzo y estamos en la espera de poder cerrar otro partido más siempre en la fecha fifa de marzo espero que en los próximos días podamos confirmar de manera oficial esos dos partidos comentaba y sobre el primer partido que se refiere humberto sainz y que es prácticamente un secreto a voces es el amistoso ante honduras y que está pendiente según lo leído es simplemente el tema de dónde se jugará por supuesto en eeuu pero en qué se dé la hora y cuando eso se concrete próximamente se lo darán a confirmar tanto en honduras medios de honduras como acá en el salvador pues ya eso lo vienen comentando muchísimo esta semana así que ese sería prácticamente el partido y humberto sainz dijo lo siguiente al respecto si podría ser honduras uno de esos rivales pero vamos a esperar que se oficialice la realización de esos dos partidos que se jugarán en los eeuu esa es la idea que se haga allá comentaba eso es lo que se está intentando alcanzar en las negociaciones por eso aún no se puede anunciar si las fechas y los rivales pero la idea es jugar dos partidos en eeuu que nos ayudará para preparar el grupo que iniciará la competición mundialista en junio próximo comentaba pues esto el presidente de la comisión normalizadora recordemos que la selección ya tiene confirmado actualmente dos partidos uno que estamos próximo a disputar en esta semana ante el inter miami y el otro que será el 2 de febrero pero en marzo aún se está especulando con el tema de honduras que se está prácticamente cerrado el otro amistoso al que se refiere el presidente podría no se especular que puede ser nicaragua y esto porque porque la revista selecta o el portal revista selecta público lo siguiente vía twitter la federación de nicaragua está gestionando un amistoso en el mes de marzo de acuerdo al periodista nectal y moras se buscará un rival de alto perfil comentan que puede ser perú o arabia saudita de no darse tienen como opción jugar con la selección de el salvador entonces no sé si se refiere el presidente humberto sainz a que ese posible partido amistoso puede ser ante nicaragua o a su vez ellos también están trabajando y mantienen esta como una acción alternativa ambas elecciones se manejan como opciones alternativas de no cerrar al principio los los amistosos que están trabajando así que básicamente es la información que tenemos al respecto de los dos compromisos amistosos coméntame si se ha escuchado algo al respecto de esto también en la caja de comentarios ahora pasaremos rápidamente a revisar las novedades y declaraciones de la selección sub 20 y es que juan cortés dt de la selección sub 20 habló en los medios de comunicaciones y brinda un poquito de declaraciones hablando del grupo de jugadores habla al respecto esto de los legionarios y los locales que él no lo ve así que tampoco lo quiere comentar así que tiene que ser un grupo bastante unido habló al respecto de la preparación en este torneo uncaf y de lo que se viene el torneo importante que va a ser el proceso eliminatorio también que juan cortés también tiene la vara alta que puso en su momento jerson pérez porque si bien jerson pérez fue bastante criticado recordemos que nos llevó al torneo a la final de ese torneo uncaf que lo perdimos ante costa rica que lo estuvimos ganando en el primer tiempo y nos dejamos remontar para el segundo y los últimos minutos del compromiso también porque la selección que fue bastante criticada por eso a lo largo de esa competición es que físicamente le faltaba a los 90 siempre daba 70 80 pero esos 10 finales le costaba muchísimo y recordemos que esa selección tuvo su 20 a pesar de que tuvo muchos partidos amistosos también tuvo muy poco tiempo de trabajo creo que guatemala y otras selecciones trabajaron mucho más tiempo y ahora le pasa lo mismo pero más reducido el tiempo a esta selección su 20 y que prácticamente va a llegar sin fogueos a esa competición así que ahora estaremos dejando las declaraciones de juan cortés dt de la selección sub 20 sí obviamente aunque tengamos ese ese objetivo más general no nos podemos olvidar de lo que tenemos más inminente de esa preparación al premundial que en febrero y de este torneo que nos va a servir también de preparación para que los muchachos lleguen con un rodaje lleguen con con un bagaje detrás con unos entrenamientos con unos campamentos con competición y partidos internacionales y obviamente nosotros queremos hacer un buen papel queremos que la gente se siente orgulloso de estos muchachos que poco a poco los vayamos formando en base a un proyecto que haya una metodología para que formemos jugadores con hábitos profesionales y que lleguen a la mayor lo mejor formado y lo mejor preparado así que contentos con con estos días contentos con los muchachos con la implicación que tiene y enfocado en todas estas cosas que estamos comentando juan de cara lo que se viene es invitacionales tienen duras tiempo bastante corto para buscar el salto de calidad de los jóvenes si hemos tenido apenas un campamento pero como te digo vamos con la ilusión el compromiso de hacer un buen papel de los muchachos están conscientes de lo que significa representar al salvador a su país de la responsabilidad que uno tiene queremos queremos ir allí a dar la cara a competir a sacar buenos resultados y sobre todo a prepararnos como te digo para luego los siguientes objetivos los siguientes pasos que son muy importantes para para el futuro de del fútbol salvadoreño hay una cantidad grande de legionarios también se podría conseguir en nuestro país de esta categoría de esta edad así mira a mí no me gusta diferenciar entre legionarios y nacionales vamos a intentar tener jugadores los que los que mejor rendimiento los que mejor se adapten a lo que estamos buscando y al proceso y al proyecto que queremos si es verdad que ahora se han unido muchos jugadores de de fuera y gracias a dios quiere decir que el futbolista salvadoreño también algo está haciendo bien porque ya empieza a jugar en el extranjero empieza a ver jugadores con una experiencia importante y ahí cuando vienen aquí ya vienen con una base un poquito más sólida y no queremos buscar al final que se conozcan todos que no haya una diferencia entre el extranjero y el nacional sino todos representamos al mismo país y eso es lo que estamos buscando cuando hay un banco de datos enorme en categoría de reservas también juveniles de segunda y tercera división sí 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 ahí estamos armando una lista muy grande no sólo de la sub 20 luego sus 17 sus 15 porque como te comento a un proyecto un proyecto que tiene que llevar una una lógica un orden que tiene que llevar unos unas líneas trazadas desde arriba para que sea consecuente con lo que se está buscando y que empecemos de abajo arriba y cuando lleguen los jugadores a la mayor ya lleguen con una idea y con una forma de trabajar muy clara y sobre todo a todos estos muchachos generarles esos hábitos profesionales esa cultura táctica cultura deportiva que creemos que es la clave para para el futuro y para que cuando lleguen a la mayor lleguen preparados para lo que viene profe ya tiene una planificación después de este torneo que se va a hacer en cara a las eliminatorias eliminatorias mundialistas sí bueno ahora tenemos nueve días que que vamos a este torneo y luego en febrero si vamos a tener varios campamentos varios partidos amistosos algunos en eeuu otro aquí en el salvador porque la idea como te comentaba es llegar al premundial ya con siete ocho nueve partidos internacionales juntos que nos va a dar al final un plus a la hora de competir con los rivales también estos días tanto no la sub-20 con el equipo mayor como ha visto al equipo mayor de cara al amistoso con el intermayor bien bien al final esto ha sido un proceso que hemos empezado todos juntos y la verdad que muy bien veo el grupo convencido del grupo unido con muchas ganas al final esto lo vamos a sacar adelante entre todos no digo siempre la unión hace la fuerza y creo que al final poquito a poco vamos a ir cambiando estas sensaciones y vamos a conseguir dar esos resultados que todo el mundo espera así que hay que tener un poquito de paciencia nosotros nos vamos a dejar el 1000% todo y los jugadores igual así que un poquito de paciencia que poco a poco se cambiarán las cosas y conseguiremos lo que todo el mundo quiere gracias